Y aquí vamos El milagro creativo Siempre tiene que partir de un punto de apoyo Cuando el eterno te iba a crear a ti Habló para sí mismo y dijo, hagamos Cuando Eliseo llegó donde la viuda Le dijo, ¿qué tú tienes en casa? Nada, no, declarame Porque tiene que haber algo Como padre espiritual Yo llego hasta uno La responsabilidad es tuya Porque no solamente te voy a sembrar el dólar Sino que se va a desatar Una unción de prosperidad Lebracuata namasaya Usted va a sentir que algo se le va a desprender Se le van a abrir los sentidos Va a haber revelación Va a haber diseño Va a haber diseños La miseria Escúchame bien A ti te levantan como un libertador financiero Escúchame lo que tiene que ocurrir en tu vida No me grites, William No me grites La miseria y la pobreza No es tu herencia En el nombre de Jesús Recibe En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La miseria y la pobreza 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 La miseria y la pobreza